un saludo tengan todos como siempre te digo espero que lo estés pasando bien en este fin de semana que traemos para hoy para hoy te vamos a estar hablando acerca de la gran actuación del cubano y ariel rodríguez en el día ayer con los blue james de toronto también hablarte acerca de lo que está haciendo guillermo heredia y elías señores que están teniendo un formidable comienzo de temporada en la liga coreana con la cabello que desee llamarle entre otras noticias que te interesa también traerte noticias acerca de lo que está pasando con chojai otani y más como siempre te digo mi nombre es usainz esto es el combo deportes yo no me demoro más ni te demoro más como siempre ya comenzamos comenzando con la actuación del cubano y ariel rodríguez en el día ayer donde los blue james de toronto señores cayeron dos carreras por tres ante su similar de los orioles de bóltimos y el cubano señores lanzando una gran pelota una gran pelota se fue en tres entradas solamente permitiendo un sol indiscutible dos boletos regaló solamente dos boletos y un ponche en su labor va a destacar que ha rebajado ese promedio de carreras limpias a 180 ya te pongo cómo va cómo está ariel rodríguez en este sprint trainer recuerden ustedes que solamente ha visto acción en dos partidos porque ha empezado bastante tarde bastante tarde esta preparación conjuntamente con los blue james de toronto vean ustedes lo que ha hecho en el 2024 en el sprint trainer obviamente no tienes ganado ni perdido un partido como te decía de actuación 1.80 de promedio de carreras limpias 5 entradas completas 3 ponches recetado y un wii magnífico wii para decirlo si de 1.00 el cubano que buscando su puesto no sé que ustedes piensan pero va buscando su puesto en este equipo de los blue james de toronto y creo que le va a ser bastante bastante pero bastante beneficioso tener a ariel como ya sea como cuarto o quinto abridor para la próxima campaña muchos dicen que es muy difícil que comience con el equipo de los blue james de toronto por haber empezado bastante tarde su recuperación su preparación pero creo que si va a tener gran chance va a tener gran chance y grandes oportunidades oportunidades con este equipo donde si no aquí en blue james creo que va a tener grandes oportunidades recuerden que los blue james también tienen grandes pretensiones porque quieren colarse una vez más en los playoffs como mismo lo hicieron en el 2023 cambiando de tema y pasando hacia señores donde guillermo heredia guillermo heredia y robenis elías señores fueron figura fueron figura y ya te cuento porque este domingo se celebró la segunda jornada de la recién iniciada cabello y los cubanos guillermo heredia y robenis elías fueron protagonistas en la victoria 7 por 6 de los ssg landers sobre los lotes young ante la presencia de 23 mil aficionados que se dieron cita el contra mero robenis elías lanzó un excelente juego de visión a pesar de apuntarse la salida de calidad no pudo anotarse la primera victoria para él en esta contienda pues los suyos ganaban 6 carreras por ceros en el noveno inning y los gigantes igualaron el cotejo con un racimo de nada más y nada menos que 6 anotaciones elías necesitó tan solo 79 envíos para lanzar 6 entradas completas donde no permitió anotaciones toleró 4 encogibles y poncho a 5 contrarios tremenda actuación cuando abandonó el montículo los suyos iban ganando 2 carreras por ceros el surdo que realizó una gran preparación para esta contienda empezando con un descanso en la temporada en verdad donde no quiso lanzar en la lidón para estar listo para la temporada larga en la cabeo guillermo heredia quien se marchó de 4-0 en el opening day del sábado señores alineó como quinto madero y jardinero izquierdo después de acumular tres turnos fallidos en el choque de hoy ponete un bambinazo que digo bambinazo mata caso de vuelta completa en el cierre del noveno que sirvió para poner las cifras definitivas del encuentro 7 por 6 y dándole la victoria a su equipo el matancero fue renovado recuerden ustedes por los ss herlanders tras su excelente 2023 el contrato pactado hace unos meses fue de 1.5 millones de dólares en la temporada anterior había firmado por 900 mil y podía obtener 100 mil más de incentivos roenis elías recuerden ustedes que también tuvo con los ss herlanders la contienda anterior firmó por un millón mejorando en 460 mil dólares su contrato anterior nada mal no está claro nada mal él tampoco fue uno de los jugadores que hubo un gran monto aquí en mlb al igual que guillermo heredia pero como te decía una de las cosas más importantes aparte de la gran actuación que tuvo el jugador robenis elías fue también la de guillermo heredia señores estando sólido al bate en ese novena entrada logró pegar un batacazo batacazo de vuelta completa un walk off dejando nada más y nada menos que al campo a su rival a su rival sigue siendo en asia por esta vez inclinándonos hacia la tierra del sol naciente papón señores donde el cubano le damos dinero ha tenido una extensión han hecho una extensión de contrato con los son bajados de cuatro años cuatro abriles y cuatro billones de yen esto equivale a 26.4 millones de dólares no sé digan ustedes que ustedes creen de este súper súper jugoso contrato y la super extensión que ha tenido este cubano 26.4 millones de dólares creo que está bastante por encima está bien está bien este cubano en tierras japonesas y creo que debe ser uno de los cubanos no sé cuánto es lo que tiene pactado otros cubanos que están viendo acción en la liga japonesa pero debe ser uno de los que más o el que más actualmente está cobrando porque si más no recuerdo el caso de alfredo de spainé no sé si eran 10 11 o 15 millones de dólares pero hasta ahora en estos momentos señores le están dando le han dado 26.4 millones de dólares al nada más y nada menos que uno de los fenómenos cubanos que está habiendo acción en tierras japonesas liban moinello y antes de finalizar quería hablarte acerca de nada más y nada menos que otro de los fenómenos o un fenómeno porque esto si es uno extra clase yo jaja otani señores vean lo que dice aquí mlb esto según mi espi en mlb iniciará investigación acerca de lo que pasó por lo que está pasando con mucho jaja otani vean ustedes a través de un comunicado la mlb anunció que está recopilando información sobre acusaciones que involucran a la estrella de los doers de los ángeles y a mi sujara y sujara que es el intérprete de la gran estrella de los doers de los ángeles creo que las cosas se van a poner bastante tensa y bastante calientes recuerden ustedes que aún y así el pui sigue fuera de la mlb no solamente por las indisciplinas en aquel momento sino por los temas legales y uno de los temas es este uno de los temas que tiene que hacer pues es este y no será el primero ni el último pruebo jugador que pase por esto esperemos que otani no esté implicado eso es lo que esperamos porque lo que esperamos porque de verse implicado de estar implicados señores estamos seguros que queda manchada manchada pero muy manchada su historia en mlb muchos había especulado que el jugador quería ir directo para japon después que se acabó su contrato con los angelinos de anaheim y esto dejó como que ciertas dudas en cierto balance que está pasando con otani que sabe otani o que se cuenta otani que aún las investigaciones no han dado con lo exacto como siempre te digo mi nombre es usainz esto es el combo deportes por lo estamos terminando como siempre te digo déjame tu like déjame tu comentario mira comparte para que otras personas puedan visualizar este contenido con parte que no es difícil compartir por hoy estamos terminando pero mañana una vez más te dio 100% conectarte con el combo deportes estaremos con más y s 2 6 e 2 2 en e y y y y y y